Eh, porque quiero salir adelante y tener un propósito que hacer. Estudiar es importante, empleate es una opción. Exacto. Por una nueva oportunidad para saber y comprender más y tener más conocimiento. Me imagino que es una opción importante para estudiar, para ampliar conocimientos. Sí, claro. Para una mejor oportunidad. Te gustaría ampliar conocimientos para tener más opciones laborales. Me imagino. Sí. ¿Hace cuánto estás inmersa en eso para venir al programa empleate? Hace como dos meses. Esta es la opinión de tres de los jóvenes quienes fueron convocados este miércoles para realizar la prematrícula para el programa empleate en Pérez Celedón. Fue organizada por la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de este cantón. Se citaron a 240 jóvenes de la lista de espera del 2019. Hoy nosotros nos encontramos realizando la prematrícula del programa empleate, que es el programa de capacitación técnica para los jóvenes de nuestro cantón. Para hoy tenemos convocados aproximadamente 240 personas en diferentes horarios. El objetivo es proceder el día de hoy con la prematrícula para que la misma sea analizada y se le brinde el programa a las personas que lo necesitan. Y lo de alguna manera es como un primer paso que se da. Anteriormente la matrícula se manejaba todo de manera presencial en la oficina con documentos, con la entrega de documentos. Actualmente tenemos un sistema que se está implementando a partir de este año y parte de lo que el sistema nos beneficia es que los trámites son un poquito más rápidos. La prematrícula es muy sencilla, ya no se tienen que presentar documentos, sino que ya eso vendría en un siguiente paso. Ese es un primer paso para continuar con el proceso de solicitud. Este es como el primer paso. El sistema les da un código de ingreso, entonces el joven con ese código de ingreso puede ingresar al sistema y darle seguimiento a esa solicitud. Además nosotros como municipalidad nos dejamos ese código y con ese código nosotros también damos seguimiento a todos los jóvenes que se están prematriculando con nosotros. ¿La idea es arrancar cuándo sus talleres? Bueno, eso sí lo tiene que definir el Ministerio de Trabajo, porque en este momento tenemos bastantes personas que están recibiendo la capacitación. Tenemos más de 400 personas estudiando en Pleate en este momento. ¿En qué áreas se enfoca la formación? Bueno, nosotros nos enfocamos en áreas estratégicas, de acuerdo a la demanda. Entonces lo que solicitan las empresas en esas son las áreas en las que podemos justificar y brindar la formación a los jóvenes. ¿Cuál sería necesario? En este momento nos estamos enfocando en lo que es idioma, las áreas que tenemos son idioma, tecnología, administración, alimentos y bebidas, turismo, que es fuerte en nuestro cantón y atención al cliente. Pero de esas áreas se desprenden un montón de capacitaciones, de acuerdo a la necesidad de las empresas de nuestro cantón. Quienes no fueron convocados pueden acercarse a la oficina en el municipio. Que actualmente tenemos muchísima gente trabajando y que estamos trabajando ahorita con la lista de espera del 2019. Igual la oportunidad nosotros se la brindamos a todas las personas. El objetivo es colaborar en todo lo que podamos a nuestra población. Ellos pueden presentarse a la municipalidad. Hasta fin de este mes vamos a tener la apertura de la lista de espera de este año, porque ya tenemos muchísimas personas, ¿verdad? Tenemos en este momento más de 200 personas esperando. ¿Adicional a esta? Adicional a esta, sí. Entonces, una vez que salgamos con estas personas que tenemos del año anterior, procedemos con la lista de espera de este año. Este proceso se hizo con jóvenes de la lista de espera del 2019. Aún no se convoca la lista de este año. El programa Empleate se coordina por medio de un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El programa Empleate. ¿Qué?